Está grabando en HD, aquí estamos en la casa de la Cindy que la viene a ver porque tiene miedo de que se la puedan romper un vidrio entonces vinimos a verlo en el cumpleaños de mi mamá ahí está la Ana, ahí está la Cindy, este es el baño del piso de arriba aquí está, una buena tiñita le falta la cortina está nuevamente, está impecable no hay ni uno, ni uno ahí está, el camarón jamás se ve está buena ahí viene la Maurín, lo vendo de la escalera de Caracol que es extremamente grande esta es una pieza que hay acá también tiene su closet con una vista que va para el parque y este es un hall aquí ponen los sillones, ahí el computador, etc. para ver las estrellas en la noche ¿quiénes van a ser los más felices aquí? los hijos los canos chicos los canos chicos y los Cindy chicos aquí está el otro baño también tiene un ventilador chiquitito ¿ya va a morir? está bonito Cindy, apagó nomás acá este es la otra miren el closet apagó, cierro nomás aquí gracias 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 gracias